Por favor, usted se le pone acá y vamos con la novia al otro lado. Venga la novia a este lado. Venga a ser la novia. Todo caballero le queda bailar con la novia. Que las gamitas se le bailen con el odio. Y vamos a bailar a un cohesivo de esta que dice Juanito. Ahora sí, una gamita, eso. Ahora, mueve las manos. Ahora dame esa mano, vamos. Y dame cambiando, y dame cambiando. Vamos cambiando, vamos cambiando, vamos cambiando pareja. Vamos cambiando pareja. Eso. Vamos a bailar. Eso. Vamos con la alegría. Vamos con esas manos de las mujeres. Una gamita de las mujeres. Siguiente, siguiente, siguiente. Una gamita a los hombres. Diga, eso. Y seguid. Eso señor. Fijo. Sí. 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 Estaba bailando. Vamos cambiando, vamos cambiando Vamos cambiando Cambiando para el hilo Vamos, déjame ver Esa Esa Vamos a apoyar por el libro Cuéntame esas bandas Esa Vamos cambiando, vamos cambiando Vamos cambiando Vamos cambiando Vaya cambiando pareja Vaya cambiando parejita Esa 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 ¿Qué vamos a estar patiando? Ecuadoriano que ya no sabe bailar Porque se ha hecho ciudadano Ahora sí Venga, venga Pero vamos a acompañarnos ¿Qué pasó? Esa Vamos con las palmas Vamos con esas banditas de arriba Vaya bailando Esa ¡Viva los labios!